Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Es decir, le está reprochando. Entonces después vamos a ver otro reproche que le hace más adelante cuando habla del padrino, del niño, es decir, los compadres. O sea, que los compadres en nuestros pueblos latinos es muy importante. Los compadres para nosotros son parte de la familia. Entonces él le dice, ahí está mi compadre tranquilino. Parece que pasan por la tumba, por la parte donde está enterrado el padrino. Y entonces le dice, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre, a él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, es decir, corta la conversación. Pero ya le dice a cierta gente, eso no puede ser mi hijo. Estoy avergonzado de lo que hiciste. El padre lo hace todo por honor a su madre, no por su hijo, porque él está completamente avergonzado de él. Le dice, mira a ver si ves algo. Él le dice, no, no veo nada. Le dice, pobre de ti, Ignacio. Como queriendo decir, imagínate, si no ves nada, no puedo hacer nada por ti. Hay un momento que Ignacio le pide, le dice, dame agua. Y le dice, no, aquí no hay agua en ninguna parte, no te puedo dar agua. Pero entonces después, cuando el hijo le vuelve a decir, tengo mucha sed y mucho sueño, aquí hay un contraste de que el padre no contesta esa pregunta. El padre se va por otro lado. Es decir, como que ya él está ignorando lo que el hijo dice, pero está pensando en la niñez de Ignacio. Y le dice, me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Es decir, eso es tiempo de cuando seas bebé, ¿no? Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Eso es signo también. Por eso los padres tenemos que estar mirando a los hijos. Cuando nacen todas estas cosas, las perritas, los tantrums, se come mucho, se queda con hambre, le da rabia, está rabioso siempre, le da perreta, siempre está enojado. Estos niños hay que darle tratamiento porque todas estas cosas se reflejan después en la vida de adulto del niño. ¿Ok? Lo mismo pasa con los animales. Le tenemos que enseñarle a los niños a querer a los animales, a tratarlos. Si lo vemos que le dan un golpe, no papi, no mami, no. Los animales se le dan besitos, se le pasa la manito. Porque si no, ellos desarrollan esa actitud, esa personalidad, y la reflejan cuando son adultos. Y por eso después vienen todas estas consecuencias, ¿ve? Entonces, él sigue diciéndole, el padre, diciéndole al hijo, reprochándole todas las cosas malas que hizo. ¿Ok? Y entonces le dice, en un momento le dice aquí, dice aquí, ya esto lo dice el narrador. ¿Ok? Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies. Es decir, que ya, ya como que se estaba desmayando el hijo, ¿no? Y balanceándose de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Entonces, sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas de lágrimas. Entonces ya el padre se tranquilizó y dijo, ¿lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño lo hubiéramos retacado. Aquí lo volvió a tratar de usted. El cuerpo de maldad. Ya ve. Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Esas son las malas amistades, ¿no? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, usted, es decir, tenía a su padre, tuvo a su madre por un tiempo. ¿Ok? Entonces, este cuento trata de dos partes, ¿no? Toda esta conversación, todo este diálogo de que sale con él herido a cuesta hasta el pueblo de Tonaya, que supuestamente era un pueblo que estaba cerca, ¿ok? Y que ya lo estaba buscando. Y cuando ya ven al fin algo del pueblo, entonces ya él llega ahí, cuando llega ahí comienza la otra parte que dice, y como es cortico el cuento, lo voy a leer. Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir las corvas que se le doblaban. Es decir, cuando decimos, tuvo la impresión de que lo aplastaba. Ya cuando un cuerpo está desmayado o muerto, el cuerpo pesa aún más. Y por eso es que deducimos que murió o estaba desmayado. ¿Quién sabe? No sabemos cómo fue el final. Si al llegar al primer Tejabán, me imagino que al primer lugar así donde pudo acostar al muchacho. ¿Ok? Se recostó sobre el pletín de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Es decir, que estaba desmayado o estaba muerto. ¿Ok? Destrabó difícilmente los dedos que su hijo había venido sosteniendo en su cuello. Si destrabó difícilmente es porque se ha desmayado o muerto. Ahí estuvo ese brazo dormido. Ahí. Y al quedar libre o yo como por todas partes se ladraban los perros. Es decir, que el hijo nunca le dijo ya están ladrando los perros. Y él lo oyó cuando soltó al hijo porque el hijo le estaba tapando los oídos y él no podía escucharlo. Y entonces le dice ¿y tú no los oías, Ignacio? No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Pero bueno, con esto podemos decir, bueno, no solamente con la esperanza de saber que el pueblo estaba cerca, sino quizás también con la esperanza de que llegara despierto, de que llegara con vida. ¿Ok? O a lo mejor lo que estaba era desmayado. Pudiéramos decirle a un estudiante y nosotros como maestro ponlo un final diferente a este cuento. Y entonces algunos podrían decir ah, bueno, pero lo que estaba era desmayado, lo curaron, se rehabilitó y después ya fue un buen muchacho y ayudó al padre en todo. O pudiera decir como decía el padre, ¿Ok? Que él no iba a cambiar nunca y que se curó y volvió otra vez a las andadas de nuevo. O que se murió y ya se acabó toda esta situación que tenía el padre, este sufrimiento que tenía el padre con el hijo. Entonces, así podemos decir que las circunstancias de la vida influyen mucho en lo que el escritor escribe y también en lo que nosotros como seres humanos vivimos. Porque no es lo mismo vivir en un tiempo de guerra que es un tiempo de paz, no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en el campo, no es lo mismo vivir en un país como este que es un país de tercer mundo, no es lo mismo vivir entre los ricos que vivir entre los pobres, las vidas son diferentes. Ahora, los valores sí son los mismos y los padres son los que forman los valores en los hijos, sean ricos, sean pobres, estén en un país o estén en el otro. Claro, las circunstancias de la vida, el momento histórico en que se está viviendo puede influir en muchas cosas, en las decisiones de los hijos, en irse a buscar una mejor vida a otro lado o en irse a vivir la vida fácil. Uno, esa parte no la puede predecir nunca. Así que si van a escribir un ensayo y si van a comparar como dije anteriormente, pues entonces en el otro cuento acuérdense que un ensayo tienes que elegir de qué tópico vas a hablar y buscar tres detalles para ese tópico. Después vas a desarrollar cada uno de esos tres y el último que es la conclusión vas a decir lo que ya dijiste de esos tres detalles. ¿Ok? Entonces podemos podemos hablar del amor familiar, de la relación padre-hijo, de la comunicación que es tan importante, de la confianza que debe existir, de, como vemos, también pueden hablar desde que estos dos cuentos que estudiamos, No oyes ladrar los perros, este que estudiamos anterior del hijo, los dos son desde las perspectivas del padre, tercera persona o primera persona, es decir, una alternación entre las dos, pero bueno, el narrador, el escritor escribió desde la perspectiva del padre, es decir, el lector se pone en la posición del padre para ver todo lo que está pasando alrededor. ¿Cómo sería esta historia desde la perspectiva de un hijo? ¿Cómo sería esta historia desde la perspectiva de Ignacio? Pudiéramos también escribir eso, ¿cómo sería la historia de la perspectiva de Ignacio? Pero tendríamos que suponer muchas cosas, pero lo único que sabemos es que la madre falleció. Podemos suponer también que había pobreza, podemos decir que era la vida del campo, podríamos decir también que cómo era la vida del campo en ese tiempo, en el tiempo del escritor, porque en realidad no dice en el escrito en qué tiempo fue esta historia, pero cuando estamos haciendo un essay podemos inventar, suponer, crear, ser creativos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a terminar esto, ¿ok? Y nos vemos en el próximo cuento, La siesta del martes de Gabriel García Márquez. Hasta la próxima. Márquez